Ahora mismo tienes dos de las mejores comedias de Alexis Valdés en escena. Oficialmente gay y la otra mascarilla en sus últimas funciones. Este viernes oficialmente gay, la obra que ha batido todos los records en Miami. Y el sábado la otra mascarilla que cuenta la historia de Ramón, un papá cubano-americano que se propone cambiar a su familia por un día, pero crea tal lío que es posible, que acabe con todo. No pararás de reír con las obras de Alexis Valdés. Este fin de semana reserva ya 305-443-109, 443-109 o en teatrotrail.com. ¡Gracias!